Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó otras cosas que no querías? No alcanzó tanto amor Que al final solo fue un adiós con tristeza en los ojos Tanto amor que al final solo fue un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué pie te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer, como un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío y me hará tanta falta cuando el amor te busque Y ya me encuentre dada y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio y se perderá mi alma tras tu recuerdo No alcanzó mi canción Ni un después Ni siquiera un por favor Nos dejamos vencer como tontos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué pie te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer, como un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío y me hará tanta falta cuando el amor te busque Y ya me encuentre dada y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio y se perderá mi alma tras tu recuerdo Apareces en mi vida Me iba a Venezuela en esa mierda caballero Justo cuando estaba solo Después de una partida Me traicionara el amor Entregue mis sentimientos Y me entregaré tu recuerdo Y luego yo me voy a contar Y luego yo me voy a contar Tú tienes Otro amor Y luego yo me voy a contar Tempedir mis sentimientos Y el mente del corazón No, 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 no Y luego yo me doy cuenta No tienes otro amor La Magnaria Verde Blanco De Miguel, Miguel, DJ Carlos Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado tu querer Le doy gracias al cielo Por haberme puesto en mi camino Le pido y le ruego Alarguen tus días junto a mí Tus caricias, tus besos Podrán descansar en tu regazo Dormir a tu lado Sabiéndome sueñas justo en mí No falla, tu mente, tu mente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te quiero así Nada, nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonta porque estoy Y yo soy tonta porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, no de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tengo un poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñecos y muñecas Un espeje que desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí Si no no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Y sé hasta volverme Nada Y va cambiando por momentos Y sé hasta volverme Nada Está mezclando DJ Carlos Y me quedé soñando Con la ilusión a tu estás Con las peras a guardar En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin efecto de mis decepciones Ha reclargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue mejor Cuando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Las ganas Será Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Henry Barberal Tú No podrás olvidarme Porque me quieres Y que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad Ah Tú No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Sin mí en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré La llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando Entiendes O de volverme a amar Tu cuerpo llama Mi cuerpo Tu piel A mi piel Anhelas Tenerme cerca Y darme placer Deseas Intensamente Que te haga Mía Gota a gota Sensualmente En calmar Tu ser Antídoto Tu cuerpo Me llama Antídoto Tu piel Tu piel A mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío En una cama De hotel Nos sorprendió La mañana Ropa en desorden Y tú La mujer Habilitada Los desayunos Señor Para la suite La brinconce No temo Ostece Al llamar Solo el silencio Responde Estamos amándonos En la piel Sepultando penas Si es que tú Encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan Tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas El agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino Mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel Te veo silencio En el alma Dos cuerpos Marcos de ser Entre unas sábanas Blancas Casi dos meses después Cuando no tú Lo esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Si es que tú Encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves de mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas Y aún yo siento igual Oigo tu voz ¿Dónde estaré aquí esperándote? Jesús Eduardo Diseñador gráfico Fuiste un trozo de hielo En la escarcha Una parte de mil Que se marcha Con la frialdad Que tuviste Al decirme adiós Fuiste tiempo de amor Por las noches Hay que reconocer Que lo hacías bien Era llegar Con la espalda Hasta la pared Fuiste tantas cosas A la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me hace estremecer Fuiste amiga De mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé Que no se puede evitar Lo de ser mujer Fuiste mucho Y fuiste muy poco Así con las historias De locos Son cortas y anchas En forma de corazón Fuiste tantas cosas A la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me hace estremecer Memes Mix Tu página minitequera La maquinaria Verde y blanco Blanco De De Miguel Miguel Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón De nuestro amor Tú no estabas No Sentí un vuelco Al descubrir Las páginas De un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión Una razón Para vivir Lo que viene es tremendo Vuelvo a sentir Tu pasión Oh my god Malandroso Mi madre Súbete al autobús De la fiesta Súbete al autobús De la fiesta Con Miguel Miguel De la fiesta De la fiesta Bueno M.E.M.O. Está mezclando DJ Carlos No puedo comprender Lo que he sentido No mirar Pero desde aquel día No consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Enamoré de nuevo Y es difícil de explicar Música 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 Oye, me has embrujado con tu mirada, mira, nunca me vayas a olvidar. Siento dentro de mí ese sentimiento, es grande, profundo y me quema por dentro, yo sé que es amor. Oh, siento que cada día te quiero más, sé que en mi mente siempre estarás y que por siempre para mí serás. Tengo que aprovechar este momento, porque tú ya muy pronto partirás. Siento dentro de mí esperando que pase el viento, añorando ese día, esperando el momento en que a mí volverás. Cuando estés muy lejos te acordarás de que en mi mente tú siempre estás y como un niño vas a llorar. Es única en su clase, literatura en sé en el ser, que es bella como nadie que yo conociera. Me he enamorado de ella, resulta que no puedo más. Me siento que ella sabe de mi amor secreto. Querida amiga mía, mi amor es imposible y sé que no sabré cómo redimirme. Probablemente sepa que la amo, probablemente se ha fijado en mí. Probablemente estoy al descubierto mirándola con tanto amor así. Probablemente estoy tan distraído y hasta enfermeré tanto que sufrí. Querida amiga mía, ¿qué me ha hecho? Que pido que causte piedad de mí. Se me nubla el pensamiento de verte conmigo. Cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio. DJ Carton. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte, que tu mejor amiga estaba entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comida el fruto prohibido, dejando el vestido, guardado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue vos durante un minuto, mi mente lloraba tu esencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Pues mi abogada a tu lado y mis ojos decían pensado. Si te eras tú, te eras tú, ya siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así. No lo intento yo. Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos, yo me dejaron llevar por mi cuerpo y me comportaba como ser mi hermano. Lo siento mucho, la vida es así. No la he inventado yo. ¡Viva Venezuela en esa mierda, caballero! Te levantas de la cama, con tu cuerpo tan sensual. Luego sales de tu casa, a caminar la ciudad. Muchos son los que te miran, con un reflejo de adolición. Y allí entre tus amigos, quizás está el que tú amas. Siento que tu indiferencia, cada día me lleva. Pero tú no te das cuenta, o lo haces intencional. Y yo que sigo pensando, tenerte hoy contigo a mí. Y yo que sigo pensando, tenerte hoy contigo a mí. No puedo lograrlo. No puedo lograrlo. No puedo. Sé que el amor Deja olores de tierra y azufre si fuimos culpables. Deja un roce de aceite y vinagre si fuimos la clave del dolor. Sé que el amor Deja olores de frutas y rosas si fuimos leales. Deja un roce de pan y de azúcar si fuimos la clave del perdón. Cuando es sincero Lleva por dentro Un olor a vida que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento Yo sé que el amor Deja olores de vida y victoria si fuimos leales. Deja olores de muerte y derrotas si fuimos culpables Del dolor En mi soledad En mi soledad Pienso en ti Pienso que harás Si piensas en mí Qué difícil es Vivir sin ti En mi soledad Extraño mi amor En mi soledad En mi soledad Vuelvo a recordar Me dijiste un día Que no me querías Deja tu cariño Deja hipocresía Callado quedé Sin saber por qué Dímelo mujer Que te hizo cambiar Vuelta y vuelta Sigo a mí Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti Quién sabe que vida Llevaría Oh, yo sin ti Te dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Sí Porque Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abriría un trampa Sin una ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh, tendré que arreglarme No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo lo estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad Si lo que quiere en mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor Poseemos el estilo y la elegancia Para sonar donde tú quieras A veces siento celos de la noche Que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente Que tú tienes Donde el héroe no soy yo Y siempre Te quiero Pero a veces Te quiero Es tan pequeño Comparado Con mi amor A veces No imaginas Cuanto sufro Cuando el alma Te lastimo Con mis cosas De chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces Presiento Y lo nuestro Estaba escrito Siglos antes Que inventaran El amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso Que sería De mis noches Y mis días Sin tu amor Cuando el amor Se acaba Y no hay más pasión Llega la soledad Queima del corazón Uno se siente Tan triste Uno se siente Tan solo Uno presiente Que ella Tiene Otro amor Por eso Trato de buscar En otro amor Ese amor Que nunca Encontré En ti Me dejaste Tan vacío Tu cariño No era mío Se ha cansado De luchar Mi corazón Y me refugió En la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y me dejaste Y me dejaste Y me dejaste De cómo Podría olvidarte Ese amor No queda Nada Comprendí Que no me amabas Ay, qué triste Al querer Cuando el amor Se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste Ver Tan solo Fías Tú no me querías Hoy no pude entender Y me dejaste Y me dejaste Y me dejaste En la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y me dejaste De cómo Podría olvidarte Ese amor No queda No queda Comprendí Que no me amabas Ay, qué triste Es el querer Cuando el amor Se acaba Y me dejaste En la soledad Para no llamarte Y mi alma Se pregunta Cómo Podría olvidarte Ese amor No queda Nada Comprendí Que no me amabas Ay, qué triste Es el querer Cuando el amor Se acaba Deja que sea Todo así Y el viento volaba En tu pula Guarda vacía Dentro de mí Las manos Las noches Y mi alegría Y mi alegría No te cortes El cabello Más Con un poco Más Que estás delgada En la mesa Entre el café Y el pasaje Se morirá por favor tu abrigo y entre el ruido de los autos y las campanas te decía no te olvidaré que no sientas pena por mí y tu aliento que se hacía humo yo sentía que vi un día lento, lento y tu lenta, lenta te perdías y quizás al mi ocultado tú también comprenderás que me llevas muy adentro y quizás tarde o temprano algún día entenderás que estoy solo solo DJ Carlos Dices que vives como en una celda bien tomada que junto a él tus fantasías son contadas y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido y de reír viejos deseos que guardados se han transformado en tu único vestido pero tú pero tú nunca te quedas cuando has calmado ya tu ser siempre te vas después te azoto cada porro de tu piel porque es con ese ese que nada te da nunca te quedas nunca te quedas nunca te quedas vienes a darme un segundo de pasión aquellas noches de vacío con tu amor toda la sed que acumulaste junto a él nunca te quedas vienes a darme un segundo de pasión con tus fantasías con tus fantasías con tus calmados ya tu ser siempre te vas cuando has calmado ya tu ser siempre te vas cada porro de tu piel porque es con ese ese que nada te da nunca te quedas nunca te quedas vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Para hacer que acumulaste junto a él Nunca te quedas Ay, nunca te quedas Nunca te quedas Y siempre sueñas por romper esa cadena Siempre te vas con él y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas por romper esa cadena Y azoto toda tu piel, vuelves con él otra vez Y es así mamita Y yo qué Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas por romper esa cadena Cuando has calmado toda tu piel, quieres romper cadena Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas por romper esa cadena Vienes a darme un segundo de pasión Y luego te vas y te alejas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Todas las veces que acumulaste junto a él Nunca te quedas 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 Nunca te quedas